pero Andrés iba mucho más a fondo que eso Andrés no preguntaba cómo pueden funcionar solamente las sociedades sino cómo pueden ser transformadas esa es cuestión muy complicada vayamos más atrás de nuevo la historia social de las izquierdas la historia de las ideas de izquierdas han tenido una enorme discusión sobre el sujeto del cambio la clase obrera industrial era el sujeto del cambio la perspectiva marxista en la segunda mitad del siglo XIX notemos que tenía mucho asidero en la realidad esa perspectiva la clase obrera venía creciendo la industria se estaba expandiendo las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de la industria eran tremendas la capacidad organizativa de los trabajadores y trabajadoras era muy grande esa capacidad organizativa fue arrancando algunas concesiones que mejoraron las condiciones de vida en la fábrica avanzaron hacia la ley de la ley de la ley de 8 horas de trabajo en muchos lados crearon partidos de base popular, ampliaron el sufragio. Era muy razonable pensar en que la clase obrera era un gran actor de cambios. Miremos la experiencia a partir de eso. Primero, y de nuevo en una perspectiva pluralista que los oyentes ya tendrán claro que con razón o sin ella es la mía, yo no creo que haya un solo actor del cambio social. Creo que la clase obrera ha sido y debe seguir siendo un gran actor del cambio social. Pero, a diferencia de lo que preveía el marxismo, que era la transformación de la enorme mayoría de la población trabajadora en obreros industriales, eso no ha sucedido. En los países ricos industrializados de Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, llega a su tope la proporción de la población económicamente activa que trabaja en fábricas, aquellas grandes fábricas, las fábricas automovilísticas, químicas, acerías, astilleros. A partir de entonces, la población trabajadora se empieza a diversificar. El movimiento sindical no puede contar solo con la clase obrera industrial, tiene que empezar a integrar otros actores. Por ejemplo, eso el movimiento sindical uruguayo lo hizo muy bien. El movimiento sindical uruguayo tuvo como vector de formación los sindicatos de trabajadores de la industria, pero a medida que fue pasando el tiempo, supo encontrarse, sobre todo, con los trabajadores de la educación pública y después con otros. Y así creó un movimiento sindical donde hay trabajadores industriales y muchos otros sectores. Así pues, diversificación de los actores sociales del cambio parece ser una experiencia necesaria de la historia. Ahora bien, ¿la clase trabajadora puede cambiar la sociedad? En esta revisión quizás no está de más volver a discusiones viejas. Quienes quieren planear el futuro tienen que tener en cuenta algunas de las discusiones del ayer. A fines del siglo XIX había una gran discusión en las izquierdas europeas, que por entonces eran casi todas las izquierdas del mundo. Algunos tomaban a la letra el planteo de Marx, la clase trabajadora es el sujeto de los cambios, y por lo tanto, la pregunta de Andrés, la vía de los cambios, es la toma del poder por la clase trabajadora. Lenin decía algo diferente, y esto parece una herejía. ¿Cómo decía algo diferente? Sí, decía algo diferente. Su famoso libro, El quehacer, que si la memoria no me traiciona es de allá por 1903, más de un siglo. ¿Qué atrás que estamos retrocediendo para contestar la pregunta de Andrés? Y bueno, hay que apoyarse en la historia. En ese libro famoso, Lenin hace una afirmación crucial que va a marcar la historia del movimiento obrero por mucho tiempo. Él sostiene que los trabajadores por sí mismos no son capaces de ir más allá de las reivindicaciones sindicales, lo que él llama trade unionismo, aludiendo a las trade unions, los sindicatos ingleses. Y él afirma que sólo un partido de revolucionarios profesionales operando como vanguardia y que dirija la clase trabajadora puede ser capaz de transformar la sociedad. Se hace una tesis central a la cual la historia ha dado algún respaldo y, a mi juicio, también algún desmentido enorme. El partido bolchevique, ejemplo por antonomasia, por supuesto, de la concepción de Lenin, fue capaz de organizar el desafío más grande al capitalismo en la historia, que fue la revolución de octubre en la Unión Soviética, por supuesto. No hubiera habido toma del poder en la Unión Soviética, por la izquierda, sin el partido bolchevique liderando a la clase trabajadora. Pero al mismo tiempo, esa concepción inevitablemente llevaba a la concentración del poder. Y esa es la historia de la Unión Soviética, es la historia del gobierno de Lenin y mucho más trágicamente la historia del gobierno de Stalin.